¡Suscríbete al canal! Y suscríbete si es tu primera vez checando mi canal Para este video voy a usar la cabeza Irina Que ya hice un review anteriormente Y no olvides que este video te sirve también para la cabeza Evolution X Recuerda que las cabezas Lelutke Evolution son 100% Bong Así que si tu cuerpo ya lo tienes activado con Bong No necesitas usar alfas Ese es el primer error que comete la mayoría Pero bueno, acá te voy a explicar lo que se debe hacer Como los errores que suelen cometer Entonces, primero necesito que verifiques Clic derecho editar apariencia Edit Outfit Aquí Puedes verificar que yo no tengo ningún alfa en mi avatar ¿Sí? ¿Ves? Estos son los componentes que llevo Estoy usando el cuerpo Legacy Con la cabeza clásica Piel de sistema No tengo nada Entonces voy a abrir mi cabeza Lelutke Evolution En este caso Irina Y esto es todo lo que viene Recuerda siempre usar el shape y las cejas de la cabeza original Para que puedas apreciar el producto tal y cual es Luego vamos a colocar los ojos, los dientes y la cabeza Pero ojo No estoy añadiendo ningún alfa al avatar Y vas a ver qué es lo que sucede Ahora me coloco la cabeza Y tararán, tararán Ahí está la cabeza Los ojos se ven rotos Porque estos no vienen activados en Bong Pero se soluciona con el HUD Vamos a añadir el HUD a la pantalla Clic en Bake Zone Mesh Para que los ojos Se activen ¡Activense! Y como ves ya se ven los aplicadores de sistema de mis ojos Ahora, el error que siempre comete la mayoría Incluida yo al inicio Siempre les digo Revisen que no lleven alfas ¿Y qué es esto que está aquí? ¡Es un alfa! Ese alfa te cubre no solo el cuerpo sino la cabeza Entonces cuando tú te compras la cabeza Y te la estás poniendo por primera vez ¿Qué va a ocurrir? ¡Levante la mano el que sabe! ¡Muy bien Pepito! No se ve la cabeza Porque estás usando un alfa de cuerpo entero Usualmente la gente que usa Lily con el cuerpo Legacy gratis Les pasa esto Porque el alfa que viene en el avatar Es de cuerpo entero Y esta cabeza es 100% Bong Así que no necesitamos el alfa Patealo, bótalo Pero, oh oh Luego me explota el cuerpo Exactamente Ahí es donde entra el tema de estos alfas que están aquí Que te proporciona Lelutka Voy a seleccionar este que está aquí Que es alfa para cabeza Bomb Cuerpo con aplicador Y ojos con aplicador Un cuerpo con aplicador quiere decir que este cuerpo no está usando Bomb No está usando Bakes on Mesh Por ende, requiere usar alfas Solamente para aclarar Ahora, siguiente error Tenemos los ojos activados con Bakes on Mesh Y tenemos este hermoso aplicador de ojos para Lelutka Te los quieres poner y... ¡Oh! ¡Me explotaron mis ojitos! Ok, eso sucede porque no estás usando alfa Recuerda, si yo uso un aplicador de HUD Siempre voy a necesitar un alfa para que me proteja el cuerpo de que no pase esto Por esa razón Lelutka te brinda cuatro tipos de alfas Dependiendo cual sea tu caso Porque a veces los ojos que tanto te gustan solo funcionan con aplicador O aún sigues mezclando cuerpo con aplicador y cabeza Bomb Yo recomiendo siempre ser 100% Bomb Así te olvidas de qué alfa debo llevar Activa los ojos cuerpo y cabeza en Bomb Y créeme, no tendrías que padecer esto Pero en fin, seleccionando el alfa correcto Que es cabeza Bomb, cuerpo Bomb y ojos con aplicador Ya me funciona sin ningún problema el HUD de ojos de Lelutka O cualquier HUD para ojos que yo tenga Entonces, el siguiente error que suelen cometer Miren, activo mis ojos Bomb Pero te olvidas de que tienes puesto el alfa que tapa los ojos Y luego, pero ya están activados en Bomb y quiero activarlos Nunca vas a ver el color porque necesitas removerte el alfa Como ya lo he explicado en los ejemplos anteriores Si retiras el alfa y activas Bomb ¡Vualá! Ahora sí funciona Solo hay que diferenciar si vas a usar aplicadores o si vas a usar Bomb Nada más, una vez que ya solucionaste ese tema Procede a colocar la piel a tu cabeza Clic derecho a añadir Recuerda que Lelutka trabaja 100% con pieles Bomb Creo que aún quedan algunas pieles por aplicador Pero al día de hoy el 100% de Second Life Hacen solo pieles Bomb Entonces, recuerda también que todas las cabezas Lelutka Vienen con piercings, traen maquillaje y traen hair bases Así que no necesitas comprarlo Abre la cajita Clic derecho a añadir Y ya tienes tu cabeza lista Puedes usar de momento las pieles que te provee Lelutka con tu cabeza Comprar tu favorita O tomar algún regalo que aún está disponible en Second Life Para que veas que no te estoy mintiendo Esta es mi cabeza Irina Obviamente con mi piel, con todos los productos que a mí me gustan Te voy a enseñar que yo estoy usando un alfa Cabeza Bomb, cuerpo Bomb y aplicador de ojo Porque obviamente el aplicador de ojo que uso no tiene Bomb Solamente por eso Pero ahí está No hay ningún problema Ahora, para Lelutka Evolution X es lo mismo Así que acá voy a ser más breve Porque la única diferencia que vas a ver es en el HUD De todo lo demás es igual La prueba de valor No llevo ningún alfa Estoy usando mi cuerpo con Mi cuerpo activado en Bomb Estoy abriendo la cabeza Ceylon En este caso ¿Sí? Mira Me voy a colocar como siempre Primero el shape Y las cejas Que siempre lo he hecho en mi canal Luego nos vamos a poner los ojos, los dientes y la cabeza Aquí te voy a pedir que no te asustes La diferencia entre Evo X y Evolution Classic Es que las Evolution X trabajan con un mapa UV diferente Ellos usan un mapa UV exclusivo de Lelutka El cual le brinda una gran resolución dentro de Second Life Pero igual Lelutka te proporciona una piel básica Y todo lo que necesitas para configurar tu Evo X En caso de que tú quieras usar una piel Bomb para Lelutka Evolution Aún lo puedes hacer Abrimos el HUD Tenemos dos opciones Classic y Evo X Classic vienen a ser todas las cabezas Evolution Antes de las Evo X Entonces si activas esa opción Vas a poder todavía usar tu piel Bomb Que era para tu Lelutka Evolution Ahora con respecto a los ojos voy a hacer lo mismo Me estoy poniendo el alfa que corresponde solamente para los ojos Cabeza Bomb, cuerpo Bomb Así puedo usar los aplicadores que trae aquí mi HUD Y ya está Ya lo tengo listo A ver que más tenemos por aquí Lo queremos usar como Evo X Activa Evo X en el HUD Procede a colocarte todo Recuerda que el nuevo mapa UV de Lelutka requiere piel para oreja Piel para cabeza Y obviamente tus cejitas Listo, ya está Ya tenemos la cabeza Toda puesta Cuando te compres tu piel También te va a venir así Te va a venir la piel de las orejas aparte Y si intentas cambiar a Classic Recuerda que estas pieles solo funcionan para las Evo X Jamás las vas a poder visualizar en una cabeza Evolution Classic O activando la opción de Evolution Classic Ahora, un regalo gratis Yeeey Este es un blush especial para las Evo X Así que cuando salga el update de todas las cabezas Lo vas a poder usar Me he cambiado el pelito solamente para que se pueda ver Mira, ves, acá dice Evo X V Que es el mapa de las Lelutka O también tienes para usarlo en cualquier cabeza normal Si usas el que dice SL V Entonces es un blush simple Pero aquí le hace daño un poquito de blush Creo que queda mejor con una piel más clarita Pero igual ahí te dejo el dato Y recuerda que es gratis Y así termina el tutorial del día Recuerda que Debes elegir el alfa correcto O simplemente trabaja 100% en bomb Y ahorrate el dolor de cabeza Si tienes alguna otra pregunta No olvides que me puedes contactar A Novata Second Life Facebook Y comparte el video con todos tus amigos Que estén iniciando con Lelutka Evolution Conmigo será Hasta el siguiente video Nos vemos Bye